Una acción más 2.652 radiorreceptores se han instalado en las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria para dar aviso inmediato de las medidas a tomar en caso de contingencias ambientales en el Valle de México Sistema de radiocomunicación escolar Información y seguridad para nuestros hijos Secretaría de Educación Pública